Hemos estado muchas décadas sin darnos cuenta de que estábamos usando mal los recursos naturales de este planeta tierra que no deja de ser limitado y sin embargo pues hemos ido gastándolos de un modo a veces inconsciente del no de la mejor manera. El problema es que ahora estamos en un momento en el que ya llevamos también unas cuantas décadas intoxicando la ecología humana, estamos intoxicando las familias, estamos intoxicando el modo en que se trabaja en las empresas de modo tal que si no damos tiempo y energía a la gente que trabaja en las empresas para que también sea padre y madre de familia, para que también pueda cuidar unos padres dependientes o de unos niños, pues estamos haciendo las cosas mal porque estamos destrozando el hábitat natural en el que se desarrollan los niños, en el que crece todo lo que es la confianza, el ser confiable, las competencias, las habilidades sociales, el capital social de una sociedad, además del capital humano. Si no tenemos tiempo de tener hijos también se acaba la economía. Para humanizar la empresa hay que ayudar a que entiendan que las personas no son solo personas sino que son miembros de una familia, que es donde realmente se desarrollan, crecen y al final llegan al mercado laboral más o menos preparadas, más o menos generosas, más o menos comprometidas, más o menos responsables. Por eso es por lo que desarrollamos esta línea de investigación que era el tema de cómo conciliar trabajo, familia y vida personal para ayudar a que las empresas fueran flexibles y responsables con las familias de sus empleados. La idea del Centro Trabajo Familia es que cada uno de nosotros estamos en el centro de un triángulo en constante evolución y cada uno de los vértices del triángulo es el ámbito de la vida en el que nos movemos, la familia, el trabajo, la empresa fuera de casa y la sociedad y además estamos metidos en un círculo que es el entorno que vamos respirando un aire que puede estar más o menos contaminado. Nosotros desde nuestro centro del triángulo vamos tragando diferentes aires de los diferentes ámbitos y eso puede que sea intoxicable o intoxicado. Entonces nosotros podemos hacer fotosíntesis, es decir, según cómo vivamos en la familia podemos ser de los que nos han ayudado a que a pesar de tragar mucho CO2 seamos capaces de expeler oxígeno. En cambio habrá otros que en su casa no tienen ese colchón antiestrés o esa manera de entender los valores y la vida y al final lo único que hacen es aprender a sacar todavía más CO2 por mucho oxígeno que estén inspirando. Es tan importante por eso es vivir en una familia pues que tenga tiempo para la convivencia. Hay gente que vive junta pero vive desunida y no convive con, cada vez más con los smartphones, con todos esos aparatejos que nos están llevando a estar en mundos separados a pesar de que estemos juntos. Y lo bonito es tener todos unas misiones compartidas, una misión familiar que sea una sola, a pesar de que cada uno de nosotros tengamos nuestra misión personal, única e irrepetible, pero la familia también tiene su misión. Igual que una empresa externa e interna. Dentro se trata de que todos los que allí vivimos seamos más capaces de conocer más la verdad y de amar más. Son dos temas importantísimos que si tenemos claro el para qué estamos en esa familia es todo más fácil. La educación, el hacer bien los trabajos domésticos, etcétera. Y hacia afuera la misión externa, cómo impacta a nuestra familia en todo aquello donde nos movemos. En el club de tenis, en la empresa de papá, en la empresa donde trabaja mamá, o donde el colegio de los niños. A mí me parece muy importante el trabajo que hace el padre y la madre en el hogar, no solamente por el cuidado de los niños, también por el trabajo de las tareas propias domésticas, porque se desarrollan un montón de competencias, habilidades necesarias también en el trabajo fuera del hogar. Cada vez más estamos viendo como las empresas que no son suficientemente flexibles están perdiendo una gran cantidad de talento, tanto de hombres como de mujeres, que quieren tener una vida después del trabajo, que quieren tener una vida integrada entre trabajo, familia y vida personal. Es una opción, o sea, el poder dejar el trabajo exterior fuera del hogar en algún momento es un tema que tiene que decidir la familia. No siempre es posible, a veces es más complicado, pero es una opción que hay que pensar porque todo tiene en la vida consecuencias. Pienso que no somos conscientes de lo importante que es el trabajo en el hogar, lo importante que es construir familia y no somos tampoco conscientes del impacto que tiene también en la economía de los países. O sea, es la economía, es la sociología, es la humanidad, hay que rehumanizar las empresas, las familias, la sociedad...